Cauterucho pasó de largo, muy pasado, va a correr igualmente por esa pelota Gustavo Obermann Se frena en el agua, por eso alcanza a desviar, a corregir y a tocar para Kieles Escapa bien de la marca de Nacho, Nacho Piatti que no puede Centro de Kieles, muy bueno para Cauterucho, le va a bajar, le va a pegar, tiene primero Cauterucho Ajunto, disparó, rebotó, no puede girar Cauterucho, se hace el espacio, atención por afuera Cauterucho Abrió muy bien para el Chirola, el centro de arriba, para Cauterucho, bien el cabezazo de Cobos Pide en mano, le quedó el remate ahora, el Sari, gol, goooooool Un montón de fans, all the way El Sari, el Sari toca de primera otra vez por Daganaje, la hizo muy bien ahora a Barbosa, qué lindo, toque Lizari, va a Bordagaray, qué buena esta, penal, no.